Nunca cambies, así eres perfecta Mi musa, mi diosa, mi ángel del cielo, mi obra maestra Nunca cambies, así eres hermosa Me gustas callada, me gustas sonriente y hasta cuando te enojas Nunca cambies, no pierdas tu esencia, eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies, tú eres mi todo, porque tu corazón vale oro Nunca cambies, no pierdas el piso, la humildad es tu don más bonito Y si estamos juntos, es porque sin duda Dios así lo quiso Nunca cambies, así eres hermosa Me gustas callada, me gustas sonriente y hasta cuando te enojas Nunca cambies, no pierdas tu esencia, eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies, tú eres mi todo, porque tu corazón vale oro Nunca cambies, no pierdas el piso, la humildad es tu don más bonito Y si estamos juntos, es porque sin duda Dios así lo quiso Dios así lo quiso Dios así lo quiso Nunca cambies, no pierdas el piso, la humildad es tu don más bonito Y si estamos juntos, es porque sin duda Dios así lo quiso Yo estaba solo, desesperado por hallar un amor Y no llegaba, hasta que un día te cruzaste en mi camino, una mañana Y ahí todo cambió, me enamoraste Desde el momento que me vieron tus ojos, caí rendido Desde ese instante mi vida cambió, en todos los sentidos Sin duda alguna tú eres lo mejor, que me ha sucedido Yo estaba solo, solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma, porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí, la suerte es mía Yo estaba solo, pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no lo cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba Yo estaba solo, solo Dios sabe la razón y los motivos del porqué te envió a mi vida Y la verdad se lo agradezco con el alma, porque tú eres mi alegría Desde que estás aquí, la suerte es mía Yo estaba solo, pero tus besos devolvieron esta calma que tanto necesitaba Abrir mis ojos y mirarte aquí en mi cama no lo cambiaría por nada Tú eres la mujer que yo soñaba No, 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 no